Así es compañeros, nosotros nos hemos trasladado hasta el Centro de Convenciones Atlapa donde ya se está realizando toda una actividad tanto para esa comunidad china que se encuentra en nuestro país para conmemorar o celebrar el Año Nuevo Chino, el Año del Perro. En este momento nos acompaña Iliana de Wong para que nos dé detalles de todo lo que se ha organizado el día de hoy y cuál es el significado del Año del Perro. Definitivamente para nosotros la comunidad china es la mayor celebración que tenemos durante el año. Este año hemos preparado algo muy especial, con las nuevas relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Panamá hemos traído a más de 100 artistas que podemos ver en escenario de los cuales varios son artistas de pop, balada, también tenemos bailes folclóricos, humoristas, magia una diversidad de espectáculos. Por otro lado tenemos la participación de 5 chefs que vienen provenientes de Beijing de los cuales están haciendo demostración de las diferentes técnicas en la gastronomía oriental. ¿Por cuánto tiempo se van a mantener estas actividades en conmemoración a esta fecha tan importante para ustedes? Bueno, la celebración del Año Nuevo o Festival de Primavera, como se llama, dura 15 días. Pero aquí en Atlapa vamos a tener la celebración hoy y el día de mañana 17. Por lo menos el significado del Año del Perro ha causado igualmente impresión dentro de los panameños que muy poco conocemos de esta cultura para que nos dé un poquito más de detalles. Definitivamente el perro que es el año en que estamos iniciando el día de hoy, el perro significa hogar, unidad familiar y para nosotros este año significa quitar las asperezas entre familia, tener la unión familiar, convivir entre las amistades en el campo del trabajo. Lo que necesitamos es crear ambientes nuevos y no se necesita hacer una gran inversión para hacer estos cambios. Simplemente como mover de posición ciertos elementos aplicando el Feng Shui. Es algo muy importante porque gracias al Feng Shui y algo positivo siempre tenemos toda una buena planificación en el hogar y vamos a tener éxito tanto en el trabajo como en el hogar. Bien, así es. Nosotros vamos a seguir acá en Atlapa pues dándole cobertura a todo lo que se está generando en torno a este Año Nuevo Chino. De momento nos vamos con ustedes a estudios. ¡Gracias!